hola mis amigos es un placer tenerlo por aquí hoy vamos a revisar este producto es una freidora de aire y esta marca es new wave nueva hoy vamos a cocinar unas alitas de pollo vamos a freírla para que te vea que deliciosa sale la carne de pollo frita en esta máquina esta freidora de aire y vamos a comenzar lavando el pollo y sazonando ya el pollo está lavado y ya le hemos agregado algunos sazones este es un sazón para el pollo ya le agregamos la cebolla molida y también agregamos este sazón que es para fajitas que tiene es prácticamente un sazón completo vamos a batir un poco el pollo para que el sazón se mezcle bien con el pollo con las alitas de pollo esto es comino que hemos puesto en el pollo también vamos a poner una cucharada de ajo fresco estas son dos cucharadas de ajo fresco y también vamos a agregar una cuchara de sazón italiano vamos a usar vinagre de manzana y estos son dos cucharas de mesa también vamos a usar sal de hermán y esto es dos cucharitas vamos a mezclar bien el pollo estas son alas de pollo vamos a mezclarlo bien y vamos a probar no se trague eso que probé pero vamos a probar si está bien de sazón si está bien de sal y ya todo mezclado vamos a cubrirlo y vamos a dejarlo a al menos de 15 a 20 minutos para que el pollo coja bien el sazón y así toda la carne además de la piel tenga sabor vamos a taparlo herméticamente y vamos a dejarlo en un lado ahora ya si pasaron 20 minutos vamos a comenzar a colocar las alas de pollo en el fondo de la bandeja o el caldero de este horno de aire esto coge al menos 18 pedazos de pollo y se cocina bastante rápido no es como en el aceite caliente pero la verdad que es más saludable porque esto bota el aceite y usted no está comiendo un aceite que su cuerpo no reconoce que usted no sabe cómo produjeron ese aceite que no sabe el daño que le va a hacer a su cuerpo vamos a colocar esta otra bandeja canasta y vamos a comenzar a colocar más pollo el pollo de arriba se cocinará primero y después que este pollo esté cocinado frito crocante vamos a cambiar el pollo que está en el fondo para arriba recuérdese que no toda la cosa que es saludable es cómoda de hacer las cosas que son buenas para su salud toman tiempo para hacerla si este pollo fuera cocinado en un aceite caliente ya estuviera listo y así tenemos todo el pollo en la bandeja en el caldero vamos ahora a ponerlo en el horno de aire vamos a proceder a encender esta máquina vamos a poner la 350 fahrenheit vamos a ponerla por 15 minutos voy a cocinar en 20 minutos pero voy a chequearla en 10 o 15 minutos también vamos a usar el menú y vamos a seleccionar unos de estos números que son la receta y esta es para freír pollo y ya si vamos a comenzar a darle caliente para que el pollo se cocine vamos a esperar 10 minutos vamos a chequear el pollo y si está bien dorado de un lado vamos a voltearlo para el otro lado para que se cocinen igualmente como podrá ver ya el pollo ha cambiado de color eso quiere decir que la piel se está poniendo crocante y también está cocinada vamos a proceder a voltear el pollo para el otro lado para la piel que todavía no está dorada crocante si te quiere puede hacerlo con la mano si no puede hacerlo con con un tenedor o con otras otro utensilio como le digo ya yo probé este pollo ya he cocinado algunas cosas en este horno de aire me lo habían recomendado antes pero yo seguía friendo pollo en aceite enfermándome prácticamente estaba muy enfermo mi marido con diabetes y con muchos problemas de salud prácticamente perdió la vista tuvo que tener dos operaciones yo prácticamente también me muero de la presión del colesterol alto y también se me estaba dañando el hígado porque si se comía bastante cosas fritas en esta casa y aquí sí es un poco de trabajo pero la comida sale mucho más saludable a veces la comida que toma más tiempo es mucho mejor para su salud yo no como mucho pollo frito ni tampoco guisado pero ahora posiblemente que podré comer un poco más ya que aquí esto bota toda la grasa y todo lo que queda es carne la carne blanca de pollo que es mucho mejor para su salud en realidad y con todo mi corazón le recomiendo esta freidora de aire no es tan cara para lo que hace también le economiza energía ya que no tiene que encender ese horno grande para hacer estas cosas o poner un caldero eléctrico también para freír como les digo aquí se hace la papa frita se hace también el pescado yo he cocinado pan de fruta aquí y todavía me quedan muchas cosas por probar porque es prácticamente nueva yo soy nueva en freidora de aire y como les digo estoy muy encantada con esto el sabor es increíble el pollo sale crocante y en verdad sí me gusta bastante esta maquinita y se la recomiendo con todo el corazón mire ya que el producto ya estamos aquí listos para comer este pollo delicioso mire como se ve así como se ve está rico crocante el sabor es increíble el crocante es increíble yo espero que usted haya disfrutado este video tanto que yo he disfrutado de este pollo si a usted le gustó este video por favor no se olvide de comentar darle los deditos para arriba compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos se beneficien de este video si usted no se ha suscrito al canal por favor suscríbase para que reciba todos los videos gratis no se olvide de activar la campana y no se olvide que los videos son gratis y la suscripción también se le quiere siempre se le agradece que Dios le bendiga siempre y que Dios lo proteja a usted y a su familia ahora si vamos a cambiar el pollo que estaba en el fondo vamos a ponerlo en la bandeja arriba para que igual que el otro se ponga doradito y crocante y delicioso esta aquí es la grasa que ha salido del pollo esta es la grasa que no va a finalizar en su cuerpo alrededor de su corazón de sus riñones y de su hígado y este es el pollo saludable para usted muchas gracias bye bye besito